Hola, 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 así es señor Garralda, yo no estoy por allá, pero porque me encuentro haciendo un trabajo que pues nadie más quiso hacer y solamente yo estuve como voluntaria, dije yo me voy a lanzar a todos los recórcholes a ver que la gente si esté apoyando a Juguetón y es que recuerden que todos los recórcholes de la República Mexicana son centro de acopio para apoyar a esta noble causa y para platicarnos un poquito más de la dinámica de cómo está este apoyo a Juguetón, pues me encuentro muy bien a compartir acompañada por Aarón Vargas, quien es gerente de la sucursal de aquí de Parque Tezotle, ¿cómo estás Aarón? Buenos días. Hola, buenos días Calli, bien, pues fíjate efectivamente estamos en esta dinámica, estamos recolectando los juguetes, la gente viene, dona sus juguetes y aquí hay dos cosas mágicas, ¿no? La primera es que Record Cholis duplica la cantidad de juguetes que se donen y la otra al corto plazo pues es que reciben un cupón como este que es igual al dos por uno en sus recargas, la gente viene, recarga lo que gusta es recargar y nosotros en automático le damos el doble de saldo para que juegue nuestros juegos, ¿no? Nuestras máquinas, nuestras áreas para pequeños, etcétera, etcétera. Como quien dice, al momento de nosotros comprar un juguete nuevo para apoyar al juguetón, llegamos a Record Cholis, ellos lo duplican y además nos regalan una recarga gratis, o sea, si yo le quiero poner 10, 20, 50 pesos, ustedes me dan el doble y así me quedo disfrutar un poquito más, o sea, ustedes me están regresando un poquito más de lo que nosotros vamos a regalar. Exactamente, ejemplo, tú recargas 500 pesos, te vamos a dar mil pesos que ya es un rato para jugar, ¿no? O sea, te diviertes muy bien. Está increíble y bueno, esta dinámica es en todas las sucursales de Record Cholis en toda la República Mexicana, así que no hay pretexto de que ustedes nos estén viendo en el interior de México y que digan, no, yo no vivo en la Ciudad de México, eso no aplica aquí. Claro que aplica, señores, no hay forma de decir que no podemos apoyar al juguetón y además divertirnos al máximo. Jefe, yo me quedo aquí a supervisar como siempre, ya lo saben, yo aquí muy ordenadita me quedo con Aarón y mientras regresamos al estudio. Gracias, sigue, nadie quiso ir, fue yo, 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 yo voy. ¿Cómo que nadie? Todo el mundo quería ir a cubrir Record Cholis, gracias a Record Cholis, gracias. ¡Gracias!